Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de ahora les voy a compartir un poquito de mi día. Vamos en un paseo familiar con mis niñas y mi esposo. Y vamos a ir a un parque muy bonito a andar en bicicleta. Esta es una torre bien famosa aquí en Las Vegas. Espero que les guste este video. Y ya llegamos al parque. Es bien bonito este lugar. Hay mucha, mucha naturaleza. Aquí está mi esposo bajando la bicicleta de mis ojos. Mi esposo está armando esa traila. Ahí las vamos a llevar a las niñas. Y ahora sí, a quemar los panes del 24 porque faltan los tamales del 31. Espero que no me vaya a caer. Se me cayó el teléfono por venir hablando. Por venir grabando y lo peor que venía gente. Ya ni modo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡G Aujourd' November! ¡Gaurada! ¡Gaurada! Estodatense muy peligro. ¿Qué, mi amor? Si, a veces hay tortugas. midi. A veces hay tortugas. a ver baby graba voy a voy a agarrar yo a la heli a donde son chimbolitos mamá, mira, hay una gran caja ahí, y hay peras mamá, mira, mira, mira ¿por qué piensa eso? ¿qué, mi amor? dame la mano vamos a ir a ver si encontramos los conejitos cuando yo tenía mi conejito lo traje aquí y se me perdió en medio de todo es así, pero igual mi esposo lo sacó miren aquí donde venimos está bien fuerte la corriente del río mi niña se cansó de andar en su bicicleta por eso llevamos la bicicleta ahí ojalá ahí no se me vaya a caer el teléfono y bueno esto ya es todo lo que les voy a mostrar de mi paseo porque tampoco no los quiero aburrir gracias por ver los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo video no, 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 no